Bueno, aquí es el nuevo Tarmel Que están construyendo acá Que va a estar el nuevo Tarmel Y aquí va a estar Creo que esta semana va a venir a llegar acá ¿Pero cómo está este centro comercial nuevo? Sí, este ya está abierto creo Ahora lo que he hecho ahora es El sábado 29 de febrero del año 2020 Aquí está cerrado ahorita el acceso acá Bueno, aquí es Santa Tecla Aquí el sábado molestó demasiado Y vamos a estar aquí en el video de mi cámara ¡Kahita! ¡Hey podras! En gran riqueza Esta es la pirámide del Banco Cuchaflán, esta es Ciudad Merlioz, pero ahorita estamos bajo un frente frío, y aquí andamos ahorita pedaleando. Ahora son las 5 de la tarde, estamos aquí por Canal 10. La pestaña del Café Calón, esta es la pestaña del Café Calón. Y aquí llegamos al Cafetalón. Ulises, ¿qué quedó? ¿Quién quedó con Ronnie o fue? No, falta José. Ahí viene. ¿Está bien? Ahí viene. Todos los que faltaban. ¿Se acuerdan? Sí. Ahí viene. ¿Y qué van a hacer el respeto? Sí. ¿Dónde está el Cafetalón? Aquí se encuentra en el 2020. Este es el Parque Catecalón. Este es un área para entrenar a perros. Aquí es un área de lo que buscado. Este es el municipio de Santa Tecla. Este es el cementerio municipal de aquí, de Santa Tecla. Bueno, estamos conociendo el Salvador. Hoy aquí nuevamente. Mostrándoles esta encotecla. Bueno, es que no está haciendo viento. Y allá en San Salpé. Allá en la Tacamila está fuerte el viento. Si aquí está bien suave O no hay Ya se cayó un niño Se van a poner a andar el patino Cuidado, cuidado Y aquí la pista es un kilómetro Es lo que hay aquí En la pista Y aquí los chucaderos O lugares Como quieran llamarlo Aquí toda la gente viene a descontar Y los viejos bolos están al otro lado Ahí están los bares Bueno, si se encuentra aquí esta zona Que es Santa Tec Acá en el parque del coquetalón Andan entrenando en los patinos Se llaman caendo Bueno, para lo que recuerdan esta zona Aquí hay muchas canchas de fútbol Y aquí está el paso del Carmen Y aquí está el paso del Carmen Ya abrieron el establecimiento Pues ahí El punto comercial Mira como aquí la gente viene Vení a distraerse acá Y aquí está el esquiler de patines Y aquí está el El Deschizo Viven aquí a la página Voy a seguir Bienแล. No sé si van a regresar Ojo La marca está arriba Esa es la piscina del Capetalón El turicentro es bien pequeñito, solo unas dos piscinas son, la entrada creo que va a la zona, y así andamos, ya le dimos una vuelta, son mil metros que tiene esto, osea un kilómetro todavía no sé si voy a ir a Chalatenango, vamos a ir a pedalear allá desde San Salvador hasta Chalate, ya veremos si vamos o no, y aquí el cemitério municipal bueno seguimos, seguimos y no paramos, ya acá estamos en el siguiente video, ya en la noche con precaución porque el viento estaba fuerte, y así llegamos a rodear la zona rosa siempre con precaución bueno el día de mañana primero yo vamos a hacer unos videos de actualización de los trabajos, de los nuevos edificios, ya la torre presidente ya llegaron a su tope, ya por lo que se ve, estamos con el redondel Italia, en la avenida Revolución, en la noche del día sábado bueno y ya está abierto el denis, como vieron al principio del video, y aquí la segunda sábado, que está acá en la zona rosa hay que preguntar, y como se veía de noche bueno así se ve, el Bambú City Center estoy viendo, de hacer unos videos aquí en estos centros comerciales ahí tengo una capa de, con cámara y, vamos que pasa y así les muestro, centros comerciales lugares que lugares que no les mostraría así, con las cámaras comunes un curso ahí cuidado, dale, dale, dale y lo que vean la policía, los automovilistas son locos bueno y si gracias por ver este video, si no les ha gustado y si te gustan, te gustan, te gustan, te gustan, te gustan cuando se me jodan el video, y te gustan y te olvido que te haces el próximo video gracias